Nuestro objetivo siempre ha sido contribuir a elevar el nivel de salud de nuestros vecinos. Yo creo que la salud es vital para cada una de las personas y hemos hecho una serie de inversiones y de logros que esperamos que los vecinos puedan darse cuenta de la importancia que nosotros ponemos en ese ámbito. Lo primero que hicimos fue remodelar el SAPU. Yo creo que hay mucha gente que se va a acordar donde existe una sala común donde de repente un adulto mayor tenía que sacarse la ropa y al lado había una señora y un niño, porque habían seis camillas y estaban todos en el mismo lugar. Hoy día existen boxes individuales con lavamanos, con cortinas, donde lo primero que quisimos dar es dignidad respecto al trato. Otra cosa importante fue de una ambulancia que había, la verdad que pasaba en Pana, hoy día tenemos más de cuatro ambulancias nuevas y que están al servicio permanente de la comunidad. Y yo creo que el principal avance que hemos tenido en el sistema de salud y una contribución y fue una promesa de campaña, que fue la creación y la implementación de lo que es el médico de domicilio. Un médico de domicilio que recorre todas las noches en la comuna atendiendo a los adultos mayores y a los pacientes postrados. Me ha tocado estar en algunos minutos o momentos con ellos y la utilidad o la ayuda que presta a las personas que no pueden salir porque no tienen los recursos, por el horario y que el médico llegue a su casa y que le entregue los remedios de forma gratuita es impagable. O sea, respecto de salud en el tema rural, había problemas con las rondas médicas y hicimos un proyecto donde financiamos una clínica móvil. Una clínica móvil que hoy día es un lujo, que tiene una mitad, estoy hablando en el bus que se acondicionó, tiene dos camillas, una de las cuales es para atención de una matrona y en la otra mitad hay una clínica dental y con esa concurrimos a los sectores más alejados de la comuna. Yo creo que falta mucho poder trabajar en salud. Hay un tema que debe ser y que debemos tener todas las personas que estamos en el servicio público, que es la buena atención y estamos comprometidos con la dirección de salud a invertir en lo que es capacitar a nuestros funcionarios, dado que hoy día todo lo que es la implementación, la infraestructura está en un paso adelante. Durante el 2012 vamos a hacer la ampliación del consultorio Juan Pablo II, lo que va a implicar que las personas también, los vecinos, van a tener un lugar más apropiado ya tanto para espera o vamos a tener también más box de atención para los médicos. Me ha gustado siempre, porque todas las veces que vengo, igual a molestar aquí que me tomen la presión. Bueno, ojalá que no se, no hay que hacer cosas que después no va a estar el alcalde y vamos a tener otro y no vamos a tener nada. Gracias.